¿Qué estás haciendo? Andrea, he decidido equilibrar mi vida. Rodearme de energía positiva, sentir el Feng Shui en mi interior. Perdona, ¿el Feng qué? Shui, Andrea, Shui. Forma parte de la cultura china. El Feng Shui equilibra todo aquello que nos rodea para hacernos sentir mejor, más felices. La posición de las cosas influye sobre nuestro estado de ánimo. Ah, claro, como en la danza del león. Que no solo baila, sino que con sus pasos nos puede mostrar si está alegre, triste, cansado, ¿no? Pues sí. Sergio, ¿es cierto que los leones pueden estar tristes, contentos, asustados y lo demuestran bailando? Sí, aparte de demostrarlo, cuentan una historia. Por ejemplo, el inicio de la danza es el león saliendo de la cueva. Se despierta, se restriaga los ojos, bosteza y empieza a salir de la cueva. Sale de la cueva, va a buscar comida, se encuentra un cangrejo, se asusta de él, se lo come, baja corriendo por la montaña, se sube a la bola, juega. O sea, que sí, realmente recrea o representa una historia. Así que la danza del león. Yo no sabía que los leones pudieran bailar así. Sí, 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 además son muy diestros y lo hacen muy bien. ¿Y los leones? ¿Pero no tendrán algún truco? No, bueno, también había leones reales a los que se les enseñaba. No a danzar, pero sí a hacer trucos, a hacer movimientos. Que también, cuando quisieron representarlo, personas lo utilizaron. Ah, entonces me estás hablando de personas. Así que no son los leones los que bailan, sino las personas que lo llevan, por así decirlo. ¿Y qué tipo de baile es? Pues son danzas, danzas que pueden representar bastantes cosas. Generalmente... ¿Qué tipo de música baila un león? Normalmente se utiliza un gong, un tambor, que suele ser el que guía los movimientos, y cimbales o platillos, y entonces tienen que ir acompasados generando ruidos que haría un león. Y he oído algo sobre que el león busca algo, una lechuga puede ser. Y eso, explícame eso. ¿Por qué buscan una lechuga? Pues al final es la consecución, tanto del león, su alimento, como de la persona que está recibiendo o está viendo la danza. Entonces, se suponía que este león le estaba transmitiendo a él ese equilibrio, esa paz, esa seguridad, y al final, después de esa representación, se le premiaba con la lechuga. O sea, que la lechuga es un poco la búsqueda de la felicidad, ¿no? Por así decirlo.